Los dirigentes vecinales de Santo Domingo estaban de fiesta y como no, si el Consejo Regional de Valparaíso aprobó el proyecto de construcción de una anhelada sede para la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Una historia que se inició hace cinco años y que fruto de la perseverancia hoy ve concretarse los resultados. La sede de más de 100 metros cuadrados debiera estar siendo inaugurada en noviembre de este año. Este edificio tiene 102 metros cuadrados, tiene un salón, yo creo que debe ser como unos 80 metros cuadrados el salón, más tiene una cocina bien amplia y bien bonita, tiene dos baños y una oficina grande, que es una oficina de tres por tres. La sede se buscaba desde la Fundación de la Unión Comunal hace más de cinco años, por lo que la noticia fue bien recibida por las dirigentes de las juntas vecinales del sector. Ah, pero maravilloso porque esta pobre mujer se ha sacado, se ha sacado, está bajando, pasando rabia, es que las demás directivas no la acompañan en la verdad. Feliz que haya salido este proyecto, como nosotros somos dirigentes nuevas, entonces está lindo que salga algo para nosotros. Ojalá Dios quiera que sea así como se dice tan rápido, para poder que salga, para ver el fruto. La noticia la compartieron con el candidato alcalde Ramón González, ya que este último fue quien fundó hace cinco años la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, y no solo eso, González fue el primer presidente de la Unión Comunal, por eso es que el postulante al sillón municipal no pudo esconder su satisfacción por la buena nueva. La verdad es que uno se siente satisfecho, que yo creo que es lo más importante, y ve que la gente vibra con sus logros y son parte de ello. Entonces, yo creo que uno se siente reconfortado, que justamente busca poder entregar esfuerzo, entregar apoyo a todo lo que son la sociedad civil, y más aún cuando se encuentran los resultados, uno se encuentra con líderes, como en este caso lo ha sido realmente la Unión Comunal, liderada por Jaime Herrera, en especial por Margarita Briseño, que es una dirigente que toda la vida ha logrado sus propósitos, y siempre con muy buenos oficios, y yo creo que este es uno más que ha podido concretar. González dijo que la concreción de la anhelada sede para la Unión Comunal de Juntas de Vecinos se transformó finalmente en un importante logro para todas las poblaciones de Santo Domingo, que verán reforzado su trabajo social. Realmente esto es sorprendente, que se haya logrado un comodato por parte del municipio, un proyecto de fortalecimiento de sede para la sociedad civil, que financia en 100% el gobierno regional, que nos ha aprobado un monto, entiendo que es del orden de 50 millones de pesos, que tiene que estar materializado de aquel fin de año, y yo creo que es un premio al esfuerzo, y veo con mucho entusiasmo que realmente en cada organización se está haciendo una costumbre, que ellos tienen que velar por sus ideas, capacitarse y desarrollar sus propios proyectos. El municipio de Santo Domingo entregó el terreno emplazado a un costado de la planta Copagua, en el sector de La Hornilla, en Comodato por 20 años, para la construcción de esta sede que albergará a todas las juntas vecinales de la comuna.